El Festival de la Leyenda Vallenata representa un motor para la economía regional que involucra a todos los sectores públicos y privados. Por esta razón, la Cámara de Comercio de Valledupar anunció que retomará la estrategia Enamórate del Festival, una apuesta que garantizará el éxito total de la fiesta de acordeones más grande del planeta. Llegan 140, 150 mil turistas, dejan 200 mil millones de pesos y además de eso, alrededor de 400 mil ciudadanos vallenatos participan por lo menos en un evento del Festival Vallenato. Esta iniciativa, que fomenta las buenas prácticas comerciales previas a la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato, busca despertar el amor, el entusiasmo y el interés de diferentes sectores económicos, públicos y privados, académicos y gremiales de la región. El festival va a tener tres concursos del Festival Vallenato, piqueria infantil, piqueria mayores y igualmente acordeón juvenil. ¿Qué más quieren? Y vamos a tener una parrilla de pura música vallenato, de lo mejor que hoy existe en esta música. Además, Enamórate del Festival busca que los turistas y visitantes se lleven la mejor imagen de Valledupar, ofreciéndoles una excelente calidad en los servicios para incentivar la participación popular de los ciudadanos en esta fiesta y el comercio local. En los próximos días, la Cámara de Comercio de Valledupar realizará encuentros masivos con los diferentes sectores de la dirigencia económica, cultural y pública de la región para garantizar el desarrollo, el compromiso y la ejecución de este plan que pretende garantizar el éxito del Festival Vallenato y la reactivación económica del territorio.